El Salta de Vigo de la Liga de España anunció a Marco Garcés como su nuevo director de fútbol. Marco se encontraba en el AFC de la Major League Soccer. El directivo mexicano tomó el lugar, recordemos, en este conjunto español que dejó Luis Campos desvinculado antes de la Nochebuena y el equipo celeste destacó la carrera de Garcés en la Liga MX y también, como ya le decía, en la MLS. ¿Qué dice justamente el conjunto? Marco Garcés se incorpora con la misión de desarrollar un proyecto de fútbol basado en, obviamente, emplear el desempeño competitivo del primer equipo. Así es que, mucho éxito a Marco Garcés.